Hi friends, how are you today? I hope you're fine. Welcome back to Another English Lesson. My name is Enrique Rodríguez. In today's video I'm going to talk about the difference between the usage of to and for. La diferencia en el uso de to y for. To significa a, hacia o para. Indica dirección. En cambio for indica algo así como que la razón por la cual haces algo. Indica así como que un recipiente donde cual vuelca lo que vas a, pues la razón por la cual expresas algo. Yo así lo entiendo. Espero que tú también lo entiendas. Que yo logre transmitirte de acuerdo a mi experiencia el uso de to y for. Vamos a comenzar. Tenemos caso número uno. Thanks for your comment. Gracias por tu comentario. Ok. En este caso, hay una situación. ¿Cuál es la situación? Your comment. It is a situation. Vamos a ponerle aquí. Situation. Ok. Gracias a esta situación o a través de esta situación, yo te estoy agradeciendo. Thanks for your comment. O sea, tú pusiste el comentario, yo te agradezco. Hay una situación, la cual se usa for. Es como la causa por la cual se usa for. Caso con to. Thanks to your comment, I made this video. Gracias a tu comentario, yo hice este video. Aquí no hay una situación. Aquí hay una razón por la cual yo hice este video. Entonces aquí, a través de esta razón, voy a expresar to. Thanks to your comment, I made this video. It is a reason. Es una razón. Reason. Ok. Entonces, vamos a dejarlo así porque se va a complementar con los siguientes ejemplos en el caso número tres. So, number two. I'm going to New York or I'm leaving for New York. ¿Cuál de los dos es correcto? I'm going to New York o I'm leaving for New York. ¿Cuál es? Going to or leaving for. La respuesta es, las dos son correctas. Cuando usamos el verbo go, como aquí, going, en cualquiera de sus presentaciones, como aquí en este caso con going to. I'm going to New York. Siempre se usa to. Siempre que uses go, recuerda usar to. Es como que parte de la, parte del verbo, go to. Es como nosotros cuando decimos ir a, por ejemplo, ayer fui a, mañana iré a, yo voy a, tú vas a, él fue a, iremos a. ¿Sí? En inglés es lo mismo. I'm going to, voy a. I went to, fui a. I will go to, iré a. Entonces, es parte de go to. No así con leave. Leave significa dejar o partir o, pues, dejar un lugar para ir a otro lugar. En este caso, I'm leaving for New York. Estoy dejando para Nueva York o estoy partiendo para Nueva York. Cuando usamos leaving o, en este caso, leave, que es el verbo dejar o partir, siempre se usa for. Eso, recuérdalo. Go to, leave for. Tenemos school. School también es, es un ejemplo. Puedes decir, I'm leaving for school. Estoy partiendo para la escuela. Podrías decir, I'm leaving for work. Estoy partiendo para el trabajo. Podrías, por ejemplo, I'm leaving for the United States. Estoy partiendo para los Estados Unidos. I'm leaving for Mexico. I'm leaving for Europe. Por Europa. O, I'm going to, igual. I'm going to work. I'm going to New York. I'm going to the USA. I'm going to Europe. I'm going to Mexico. Cualquiera que tú elijas, nada más recuerda, going to, leave for. Caso número tres. Number three. Tenemos, thanks for doing my homework. Y, thanks to you, I did my homework. Igual. Situación. Razón. En el caso de, thanks for doing my homework, es una situación. ¿Cuál es la situación? Es una situación action. Yo le voy a poner, yo le llamo action. Situation. It is an action situation. O una situación de acción. Vamos a ponerle aquí, action, situation. ¿Por qué action y no solamente situation? Porque esta situación de action es doing, haciendo. Siempre se usa doing para for. No puedes decir una situación de acción con to. No puedes decir jamás, thanks to doing my homework. Nunca, jamás. Si vas a expresar un doing, un watching, un commenting, comentando, un clicking, haciendo click. Siempre tiene que ser for. Haciendo la tarea. Pero se traduce como hacer. ¿Ok? Thanks for doing my homework. Gracias por hacer mi tarea. Toda esta es la action situation. Thanks for doing my homework. Por eso, thanks. Thanks for doing my homework. ¿Qué pasa con el siguiente caso? Thanks to you, I did my homework. Todo esto, I did my homework, es una razón. Pero, es una razón que me obligó a hacer otra cosa. ¿Sí? Gracias a ti, yo hice mi tarea. Thanks to you, I had to make this video. Thanks to you, tuve que hacer este video. Thanks to you, I had a lot of work to do. Tuve un montón de trabajo que hacer. Thanks to you, I had to prepare this video. Tuve que preparar este video. Todo eso. Y en cambio con thanks for, indica una acción. Y podemos poner verbos en gerundio. Que representan una acción que se realiza. Por ejemplo, tú miras mis videos. Thanks for watching my videos. Thanks for clicking. Gracias por hacer click and watch my videos. Thanks for clicking and watch my videos. Thanks for being my follower. Gracias por ser mi seguidor. Si te fijas, being en gerundio. Ser mi seguidor. Porque es una acción que tú estás haciendo. Aunque tú no lo hagas todos los días, es una acción que has venido haciendo de un tiempo acá. Eres mi seguidor. So, you are my follower. Eres mi seguidor. Pero también yo te puedo agradecer thanks for being my follower. Thanks for sharing my videos. Gracias por compartir mis videos. Si te fijas, commenting, sharing, clicking. Todas esas son acciones que se realizan. Por eso son action situation. Son acciones que son de algo que se hace constantemente. Being my follower. Siendo mi seguidor. De hecho, el ser humano no se dice como nosotros. Decimos ser humano. Sino se dice human being. Siendo humano. ¿Por qué? Porque el ser humano está cambiando constantemente. De hecho, estamos siendo humanos. We are being humans. Bueno, vamos al caso número cuatro. Tenemos to plus verb. To más un verbo es igual a infinitivo. Y aquí, el infinitivo son aquellos verbos que terminan en ar, er, ir. Aquí se usa to. Por ejemplo, I want to. Yo quiero ayudar. Terminación ar. I want to help you. Quiero ayudarte. I want to work. Quiero trabajar. Terminación ar. I want to eat. Quiero comer. Terminación er. I want to think. Quiero pensar. Terminación ar. Si te fijas, todo lo que expresa un verbo con estas terminaciones para nosotros es infinitivo y se usan con to. Así de sencillo. Ahora vamos al caso número cinco. Tenemos, I went to the party. Fui a la fiesta. To have fun. Aquí usamos to y acá usamos for. Si te fijas, es lo mismo. I went to the party to have fun. Fui a la fiesta para divertirme. Para tener diversión. I went to the party for fun. Es lo mismo. Simplemente que aquí vuelvo a lo mismo, a lo que ya les había dicho. Por ejemplo, fui a la fiesta to have fun. To have fun and get some drinks. ¿Sí? A divertirme y a beber algunas bebidas. And get some drinks. ¿Explicas algo más de aquello? Por ejemplo aquí. Thanks to your comment I made this video. I went to the party to have fun and get some drinks. ¿Explicas algo más? Cuando explicamos algo más, es cuando vamos a usar to. Y cuando decimos nada más para eso y punto, usamos for. I went to the party for fun. Fui a la fiesta por diversión. ¿Sí? Es como en el caso de acá. Thanks for your comment. Thanks for your support. Gracias por tu apoyo. Thanks for your support. ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer? Yo creo que ya con eso, pienso que ha sido bastante claro eso que dije al final. Que cuando deseamos expresar algo más, alguna razón, es cuando vamos a usar to. Y cuando vamos a justificar una situación, es cuando vamos a usar for. En este caso, I went to the party. ¿Por qué fuiste a la fiesta? For fun. Por diversión. Amigos, esto es todo por ahora. Gracias por ver el video. Gracias por compartir. Gracias. Denle un like si te ha gustado. Compártelo. Y no me resta más que decirte que te unas a mis redes sociales. Que me sugieras algún otro video. Este video ya me lo habían solicitado bastante. Simplemente no estaba en ánimos de grabarlo. Porque a veces tengo que investigar los temas. No me gusta ver los temas que otras personas hacen. ¿Por qué? Porque van a aparecer copiados. Entonces, me gusta a mí investigarlo. Pero a través de lecturas. Yo leo. Leo libros en inglés. Y estoy viendo dónde aparece to. Y luego busco dónde aparece for. Y voy haciendo apuntes. Y voy haciendo apuntes. Y de esa manera, saco conclusiones. Y aquí están las conclusiones. ¿Ok? Bueno. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.